Hola, buenas, soy Eloy de Primero de Solar y en este vídeo os voy a enseñar el funcionamiento de esta página. Es una página que se utiliza para ver con el ángulo enriquecido el sol y las sombras que se proyectan y hacia dónde. Como podéis ver, aquí hay una serie de edificios que vienen por defecto, nada más entras a la página te los encuentras. Y lo que queremos nosotros es poner nuestro propio edificio. Para ello tendremos que irnos a la página de SketchUp. Se pueden utilizar otros editores de 3D, pero este es el que controlo yo. Y yo en mi caso he cogido una casa ya hecha por otro usuario y le vamos a dar aquí, a guardar. Lo guardamos. Para ello nos tendremos que ir a la página de SketchUp. Se pueden utilizar otros editores de 3D. Este es el que yo controlo más y para hacer este vídeo he cogido una casa de otro usuario. Es una casa ya hecha y yo lo que he hecho es colocarla para hacer la prueba. Como vemos está orientada bien al sur, está en los ejes. Y para guardarla le tendremos que iniciar a la carpetita, exportar como STL. Se nos va a cargar. Se nos va a poner a cargar y se descarga. Después tendremos que irnos a un convertidor online, que la página es meshconverter.com. Es un convertidor y no hay más. Arrastramos nuestra carpeta aquí. Como veis ya se ha cargado, sin título 1. Y el formato de salida tenemos STL, tenemos que irnos al punto off. Le damos al punto off. Le damos y pondrá procesador. Ya está, se ha cargado. Le damos aquí para descargar y la tenemos en punto off. Esto lo podemos cerrar, ya tenemos la casa. Y ahora podemos añadirla de dos formas. O bien dando aquí y dando al load, que es cargar, o arrastrando. Veis que se nos ha colocado, pero se nos ha colocado en vertical. Para eso tendremos que darle aquí al edificio, swap, swap y swap, hasta que lo vemos colocado. Como veis está bien, orientado al sur. Si estuviese al revés le tendríamos que dar a este y con eso irlo cuadrando. Bien, se le ha ido el color, pero bueno, nos sirve bastante para lo que queremos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos al mapa de la izquierda, que vemos que está por defecto en Reino Unido. Y vamos a usar la lupa para buscar Madrid. Le damos, Comunidad de Madrid, y ya nos lo sitúa. Si no nos gusta el mapa, o no nos enteramos, o no lo vemos, le podemos dar al botón este, que son todos los mapas que tiene cargada la página. Por ejemplo, le podemos dar aquí Wikimedia, que no carga, el Black and White, el Toner Light, lo que sea. Vamos a dejarlo a este, que se ve bastante bien. Y ya tenemos una vez la ubicación, vemos que aquí abajo hay otra pantalla. En esta pantalla lo que nos dicen, este eje, nos está diciendo las horas del día. Como veis llega hasta 23 y empieza en 0, por lo tal son 24. Y febrero, marzo, abril, mayo, los meses. Estas son las horas de luz que hay en todos los meses del año, a todas horas. Como veis, en los meses de verano, en junio o julio, es cuando más está abierto la zona azul. Y es, lógicamente, cuanto más luz hay. Entonces, vamos a situarnos en marzo, el 10 de marzo, por ejemplo. Y las horas, pues podemos poner las 11 de la mañana. Las 12, 11 y media. Y como vemos, se nos ha ajustado en la gráfica las horas. La línea roja es por donde va pasando el sol, que según movemos en los meses, se va moviendo. Cuando llegamos a los meses de verano, vemos que llega al final, porque es cuanto más dura el sol en el día, por así decirlo. Cuanto más horas de luz hay en el día. Y si nos vamos a los meses de invierno, como veis, se va al otro extremo, que es cuando menos luz hay. Para seguir, vamos a darle a este botón. Y nos va a poner, pues, Tablet Data. El programa está en inglés, pero se traduce bastante fácil. Y, por ejemplo, si le damos, estos son tablas, si le damos a esto, nos sale una tabla de, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Y nos pone la altitud, el tiempo, la cimud, en verano. Que es una tabla que puede venir bastante bien a la hora de hacer instalaciones solares. Seguimos un poquito a la derecha. Y este ya es un botón para el que utiliza más el programa, que es más para cargar proyectos que ya tienes y demás. El calendario sirve, pues, para ponernos directamente en el solsticio, en el de invierno y, más o menos, para colocarse en los días clave, por así decirlo. En el reloj, pues, igual, nos pone Useful Times, que significa tiempos de interés. Pues, pueden ser los más utilizados. Este botón de aquí, vamos a volver a esto de aquí, que se vea, el botón de este sirve para animar. Como veis, el sol va bajando, se esconde y vuelve a salir. O sea, yo creo que es un botón bastante gráfico que sirve para verlo mejor. Y en la ruedecita podemos elegir la velocidad con la que va a girar. Si le volvemos a dar, como vemos, va más rápido. O si queremos solo el día o el día y la noche, podemos hacer así, dar la vuelta y hacer la noche. Es un poco para ver, para tener otra perspectiva, para verlo en movimiento y para ver cómo puede funcionar. Por último, nos quedan estos botones de aquí, estas opciones. Este botón sirve para... Vamos a verlo. Si le damos aquí, se va a mover a otro ángulo, para verlo desde otro ángulo. Ahora no lo vemos porque está esto en medio. Lo vemos desde otro ángulo. Lo giramos. Lo podemos volver a ver. Vertical, horizontal. Y este es para ir moviendo el azimut, la altitud. Bueno, esto es un poquito ya como prefiera cada uno hacerlo, como prefiera cada uno verlo. Y cada uno a su gusto. A mí me gusta más hacer así con el ratón e ir girando. Pero bueno, cada uno que lo utilice como vea. La siguiente opción, podemos ver que es un poquito más para nuestro dibujo, es en blanco y negro. Se ha transformado en blanco y negro. Pero si utilizas los programas con color o quieres ver algún esquinazo, algún borde, esta opción te permite mover las sombras, la proyección, todo. Y ver más sombra, ver menos, que se ve un poquillo el jugar con tu propia imagen, con la que cargas. Esta opción de aquí, como podemos ver, podemos girar el ángulo del sol con esta rueda de aquí. Lo teníamos en cero, así que vamos a volver a cero. Y este es para el tamaño de la gráfica amarilla. Como podéis ver, así se hace más pequeña y así ya más grande. Vamos a dejarlo en 125, que es lo que estaba. Y se veía bastante bien. Si le damos aquí, podemos ver el ángulo del sol. Es un poquillo ya más ir trasteando más datos, más información. Que, bueno, nunca falta. El botón de aquí se utiliza, pues, un poquito lo que ponía en la parte de la izquierda. Días importantes, como lo son los hosticios, los tiempos más famosos. Y aquí podemos mover, pues, lo que movíamos en la izquierda, pues, lo podemos mover con esta rueda. El transcurso de los meses y aquí las horas del día. Y así podemos ir viéndolo sin tener que irse a la izquierda y moverlo desde el propio gráfico. Aquí estamos diciéndole que vamos a usar nuestra localización que hemos puesto, que en nuestro caso es Madrid. La latitud y la longitud donde está Madrid. Y aquí la hora en la que nos han puesto. Como veis, es más uno, Bruselas, Copenhague y Madrid. Así que no vamos a tocar nada. Y para terminar tenemos el botón de información que es todo lo relacionado con los creadores de la página. Pues, cómo se usa. El contacto por si pasa algún error. Y, bueno, este ha sido el programita. Para mí es un programa bastante sencillo de entender, bastante completo. Yo creo que bastante intuitivo. Y, bueno, bastante útil también porque podemos ver de una manera muy gráfica los ángulos del sol, los hosticios, incluso los meses y el tiempo. Es un puntazo lo de la localización porque no siempre se puede buscar o las tablas de Azimut no son fáciles de encontrar. Entonces, bueno, yo creo que es un buen programa. Y hasta aquí todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!